Hola, ¿cómo están? Es un placer estar nuevamente con ustedes. Queríamos comentarle el evento que pasó el fin de semana pasado, el día 22 de septiembre, el cual la organización realizó una jornada de capacitación técnica que fue el segundo de este año y la verdad que nos encantó la convocatoria. Han venido chicos de todos los clubes, de todos los profesores que pertenecen a la escuela y la verdad que trabajamos mucho, con mucha intensidad y la verdad que lo disfrutamos un montón. Hubo un espacio, hubo cuatro módulos, un espacio donde se trabajó la parte de lucha deportiva, la parte de formas, la parte de entrenamiento y principalmente la parte de defensa personal. La verdad que los chicos de todas las edades, de todas las categorías, incluyendo instructores mayores, cuartos y quintos años, han podido disfrutar de la jornada que duró aproximadamente casi tres horas el día sábado y la verdad que nos puso muy al borde de lo que es la actualización actual de lo que es a nivel nacional e internacional. La idea del seminario era formarlos a los chicos, enseñarles, corregirlos y que obviamente tengan un aspecto mucho más amplio de lo que es el Taekwondo ITF. Una capacitación muy buena, donde también los padres han podido disfrutar de la jornada. Hicimos una pequeña introducción para que también puedan integrarse a lo que es la disciplina del Taekwondo ITF. La verdad que la organización Taekwondo Nat ITF viene trabajando muy fuerte en la zona oeste. Venimos realizando también, aparte de estos seminarios, que es la segunda vez del año, programando eventos deportivos, haciendo la parte de exámenes, tanto de GUPS como la de Danes, que estamos proyectando de acá a fin de año. Y la verdad que sumando lugares de enseñanza, que eso nos da muchísimo enfoque de poder seguir trabajando y continuando todo lo que venimos haciendo con la difusión de la disciplina. La verdad que gracias a los instructores, a los alumnos que nos apoyan, a la gente que obviamente se acerca a la disciplina y que obviamente comparte y disfruta todo lo que venimos haciendo día a día, mejorando un poquito y dando nuestro aporte al Taekwondo ITF. Queríamos comentarles que esta segunda jornada de capacitación técnica se realizó en el club de Social Paso del Rey, el cual queremos agradecer a los directivos por el espacio brindado y por toda la atención que han tenido con nosotros a lo largo de este año. Y queremos aprovechar esta oportunidad también a comentarles los próximos eventos que tenemos por parte de la organización, tanto para el mes de octubre como para el mes de noviembre. En el mes de octubre tenemos el día 13 próximo, examen de evaluación para todos los chicos de la organización. Es un examen en el cual nosotros nivelamos todas las categorías y trabajamos en cuanto a las categorías de promociones de GUPS. Luego tenemos el IIC, que se va a realizar en Buenos Aires el día 19 y 20 de octubre, en el cual van a ir varios representantes de la asociación Taekwondo ITF y vamos a disfrutar una capacitación a nivel internacional con los grandes maestros. En el mes de noviembre, que ya estamos trabajando y estamos haciendo toda la publicidad y demás, viene el cuarto encuentro deportivo, el cual se va a realizar el día domingo, donde se va a iniciar con un área Kids para los más chicos, después va a haber la parte de competencia de GUPS de todas las edades, niños, juveniles y adultos, y va a haber la participación de competencias de Danes, categorías Danes, donde va a haber un área de lucha individual, forma individual, y se va a implementar el sistema de formas por equipo y lucha por equipo, tanto para juveniles como para adultos. La verdad que es un desafío muy enorme que vamos a implementar este año y la verdad que estamos trabajando muy fuerte para poder cumplir con todas las necesidades y la parte organizativa del evento. Posteriormente a eso, tenemos a fines de noviembre la evaluación de categorías Danes y ya para el mes de diciembre la mesa examinadora para categorías mayores. La verdad que nos pone muy felices el trabajo que venimos realizando y lo venimos haciendo en conjunto gracias a todos los instructores mayores de la organización. La verdad que es un desafío permanente trabajar, capacitarse, estar día a día en todas las clases e ir formándonos en cuanto a los eventos que venimos realizando. Y la verdad que los invitamos a todos que puedan compartir nuestra disciplina, que puedan compartir lo que es el Taekwondo ITF, agradeciendo obviamente a todos los que están apoyando nuestra disciplina. Así que bueno, los espero pronto y nos estaremos viendo próximamente en las eventos que vienen. Muchas gracias.